Congelado está el estadio centenario, el palo izquierdo de Mejía que está absolutamente regalado Va a dar la orden de los top-pitch que viste de celeste y negro Va a venir al remate, lo va a ejecutar el número 8 Le va a pegar Leo Fernández a la pelota, corta en carrera de Fernández ¡Qué rato! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Le pegaron Leo Fernández, presagio de golera La cantidad de celulares prendidos en la parte del Amsterdam en Olímpica Y en la América del Estadio Centenario Le pegó el palo izquierdo que Luis Mejía dejó bastante regalado Y a pesar de que se estiró con alma y vida El lungo guardameta para Benio La colgó en la esquina donde está el vértice del palo izquierdo Y el travesaño del arco de la tribu de Amsterdam Así entró Limpita, podrido entró El remate del número 8 para desatar la alegría Carbonera En 33 minutos de esta primera parte Peñarón 1, Nacional 0 Leo Fernández con la receta de la cazada Y era obvio que si había un tiro libre cerca del área Tenía todo el olor a gol posible Era obvio que Nacional no debía hacer esas cosas Era obvio que Nacional equivocaba el camino Si le daba esa posibilidad Es un caramelo para Leo Fernández Una pelota ahí El remate fue brillante El tiro fue espectacular Díaz le dijo El palo izquierdo está regalado Ni siquiera se tiró Mejía Solo tuvo ojos para mirar Como la pelota se metía Leo Fernández es un especialista Y de un especialista Llega la apertura del score Error de Nacional Dándole el tiro libre Lo aprovecha Fernández para marcar Perdón porque busca otra vez el empate nacional Empase largo Disculpame Mati Porque casi estuvo el empate Del equipo tricolor Rápidamente Cuando fue el remate largo Sacó Nacional del medio Tiró la pelota hacia adelante Y casi logra empatar el equipo tricolor El saque de arco para Peñarol Que se salva en 36 Por favor Cerramos el gol Mati Disculpame Nacional rápidamente Quiso salir a responder Nacional rápidamente Quiso salir a contestar Y apareció Zanabria Desde el costado Adentro del área Desde el sector de la izquierda Para rematar No llegaba a Guerre La pelota se fue Raspando el palo Ya va teniendo ahora Lozano Se patina Recova Viene para Pereira ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Nacional Gonzalo Petit Pibe que hiciste La jugada Que trepó por el sector derecho El pase que vino al medio Salían a agar Las marcas carboneras Y cuando no tenía espacio Pegadito a la media luna Petit con una elegancia La bárbara al juvenil La calzó de pierna zurda Y con un efecto de baselera Se colocó en el ángulo superior izquierdo De Washington a Guerre Cuando parecía que se le empezaba a ir el partido al equipo de la Sarte Lo quiere llevar a los penales Pasado ya Los 33 minutos de este segundo tiempo Nacional 1 Peñaron 1 ¿Qué hiciste? Botija Pedazo de gol de Petit Y debut soñado para el gurí Debut soñado para el botija La pelota parecía que podía perderse Porque se caía Recoba Nacional venía por el sector de la derecha Le dan la pelota a Recoba hacia el medio Y resulta que el resbalón de Recoba le quedó a Pereira Que la tocó de taco Para... Petit no la paró Petit agarró y le remató Tal como venía La pudrió en el ángulo En el mismo ángulo del gol de Peñarol Allí parece estar Todo marcado Para las anotaciones de hoy ¡Qué debut Botija! ¡Qué debut Petit! Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Y ahora que mate Terminó el 2024 Con un Volkswagen Cero kilómetros Los Bernda Orpada Se tienen entrega inmediata Que además Todos los meses Te lo llevas carregados Los Bernda Orpada Son más de 50 años Junto Volkswagen Muy bien señores Va a haber salida en forma de saque de arco Que va a hacer Washington A.R. Solo en contra para el arquero Carbone En este momento del partido Que defiende el arco de la tribuna de Amsterdam Va a pintar a estos Kichi Por lo tanto Usted tiene penales gratis En esta edición del torneo intermedio 2024 Es el final del partido Uno Para Nacional Petit Uno Para Peñarol Leo Fernández Por qué más Ahora Vamos a definir este primer torneo intermedio Porque Peñarol en el segundo tiempo Decidió cuidar el resultado Porque Peñarol en el segundo tiempo Jugó permanentemente Pensando más en el arco propio Que en el arco ajeno Porque Nacional cambió Porque Nacional salió a buscarlo Porque era obvio Que no le quedaba otra Porque en la mayor parte del tiempo Nacional Equivocó los caminos No tenía buenas decisiones No tomaba buenas decisiones Entonces que apareció Una jugada Donde por derecha Nacional Ilvanó Uno, dos, tres toques Y Petit La mandó a guardar Ahora todo se define Desde el punto del penal Ahora todo queda En la tranquilidad De los rematadores Y la solvencia De los arqueros Atención carpiteros Cerreros Angos, Rajes Todo en ruedas Rieles Manijas y artículos Para el profesional General Flores 23, 27 2, 2, 2, 9 Doble 0, doble 7 Rodando con Angos Rajes El juez pide bar Muy bien señores Estamos esperando lo que va a ser La reanimación del fútbol En forma de tiros penales Aquí en el estadio centenario De la ciudad de Montevideo Le voy comentando Que también usted puede disfrutar Si usted así lo desea Después del final de este partido De uno de los clásicos De fútbol salteño Seguirá y salto nuevo Que va a estar a través De la plataforma de Fútbol Club Lo transmite el equipo De afuera del área Que ya está transmitiendo Lo que es este Segundo clásico de la jornada En el fútbol salteño Tuvimos tempranito Lo que fue Ferrocarril y salto de Uruguay También a través del canal Y YouTube de Fútbol Club Y ahora tiene Como le dije también Para ver una especie De señal 2 Si usted quiere llamarlo De esa manera Lo que es el partido Entre los equipos Como le dije De ese igual y salto nuevo A través de las plataformas De Fútbol Club Lo invitamos a descubrirlo Y acompañarnos ahí En arroba Fútbol Club Para lo que va a ser Justamente la continuidad De todo el fútbol No solamente del fútbol Que usted vea habitualmente Del fútbol uruguayo Sino también todo el fútbol En el interior Todo lo que es La Liga Departamental De Fútbol Esoriano Con el equipo también De Crónicas FM El fútbol De la Liga Salteña de Fútbol Con el equipo de afuera Del área radio También vamos a tener A partir de la semana que viene Algunos torneos más Para que usted pueda disfrutar A través de nuestras plataformas A través de YouTube En el canal que tenemos Arroba Fútbol Club Y al cual le invitamos A que nos acompañen A suscribirse Ancap Santa María Cerveza dentro de mi mercado Lavado de motor Y chasis a vapor Comería 24 horas Se le conocieron De 8 5 7 9 1 6 3 Siempre en Garibaldi José L. Terra Lo espera Ancap Santa María Quiero pedirle también A Laura Costa La opinión De lo que ha sido Este partido De por qué Ha sido 1 a 1 Entre Nacional y Peñarol Y por qué nos vamos ahora A los penales gratis En el estadio Y nos vamos Porque fue un tiempo Para cada uno Porque en el segundo tiempo Salió con todo El equipo de las Artes Porque hizo los cambios Que tenía que hacer Para remontar el partido Porque Peñarol Esperó Porque tiene Un gran jugador Que creo que es Uno de las figuras De esta final Como Washington Aguerre Pero que tuvo Esa genialidad De Petit Para esa jugada Porque fue una jugada Completa Y que finalmente Termina sin pensarlo Tirando al arco Y no puede llegar Aguerre Gran debut de Petit Y gran gol Yo creo que los dos Fueron golazos Yo creo que se Termina confirmando Lo que yo decía Y que los dos Intentan jugar Acá en el estadio Centenario Mucho más Que lo que hacen Cuando juegan de local Porque juegan a no perder Yo creo que acá Están arriesgando mucho más Puede llegar a ser también La importancia Que se le da Al torneo Y a la copa intermedia No sé Pero la realidad Es que este partido Es el que seguramente Vinimos a ver Más allá Y sacando por supuesto El inconveniente Y el entrevero Que se generó En esa pelea Que correctamente Deja a los dos Jugadores expulsados Y que ahora hace Que no vayamos a los penales Muy bien señores Por lo tanto Vamos a tener penales gratis Aquí en el estadio Centenario Acaba de terminar El sorteo reglamentario Entre los dos capitanes Va a ser el arco De la Amsterdam En el cual se va a rematar Allí va a estar Tanto Mejía Como Washington Aguirre Está en este momento Mejía Haciendo la renga Con los jugadores De Nacional Que están en el campo De juego Aguirre que sale Del banco de suplentes De Peñarol Yendo rumbo Al banco Justamente De suplentes Hacia el arco De la tribuna Amsterdam Que como les mencionaba Previamente Será el que le toque Defender Al guardameta Carbonero Comenzará pateando Peñarol Será Leo Fernández Quien va a rematar En una primera instancia Dos de Nico Y me voy a empezar A repasar El juez pide barre Que barre Lentes vale luz Uno más uno No Optica Braselental Luis Alberto Herrera 3842 Equina San Martín Telefono 205 52 72 Optica Braselental Confirmamos entonces El pateador Quien es por favor Luis en Peñarol El primer pateador En Peñarol Es el ocho Leo Fernández Ancap Santa María Servicentro En mi mercado El lado de motor Y chasis de vapor Comería 24 horas 098 57 9163 Siempre en Garibaldi José Lesterra Lo esperan Cap Santa María Difusiones cerebrales Están muy reducidas Nico Disculpenme Va a venir señores El remate que va a ejecutar Leo Fernández Se demora una eternidad Lo que es este primer tiro Desde el punto penal Es como le dije Sobre el arco De la tribuna Amsterdam Cosa que tiene En contra para los arqueros Que le va a caer el sol de frente Durante la tanda de penales Está uno de los Lyman En este momento Charlando con el Banco de Nacional Está también En este momento Hablando El Lyman Sebastián Silveira Que es el Lyman De la tribuna olímpica Con los jugadores que están Allí justamente En la tribuna olímpica El Sernanera Es el cuarto árbitro Quien está con el Banco de Nacional Ya se acomoda también Héctor Bérgalo Para lo que va a hacer Los penales Allí justamente En la tribuna Amsterdam Los fotógrafos Que en este momento También se acomodan Para que comience Oficialmente la tanda de penales Con el primer remate Que va a hacer Leo Fernández Estamos hablando Que son las 16 horas Con 56 minutos En toda la República Oriental De Uruguay Muchas gracias por acompañarnos A través de la Popular De la 1330 Y también a través De la 100.7 Ganimes FM Larga carrera Para Leo Fernández Bastante frontal Habilita Tojic Va a comenzar Esta tanda de penales Le va a pegar Leo Fernández Fernández remató Afuera Afuera Al taludo del Amsterdam Afuera Comienza Con la opción nacional De pasar a ganar 1 a 0 Porque Leo Fernández Que hizo un golazo Erró el penal Insólitamente Le pegó tan arriba Lo quiso afirmar tanto Que la pelota Se termina yendo afuera No Voló bien Mejía La pelota Terminó afuera Esto si es cerrado Por el delantero Este si es un penal errado Disculpeme Cardoner El capitán Diego Polenta Le va a pegar Diego Polenta A la pelota Señores de pierna Zurda Va a rematar El capitán de nacional Loro Leo Fernández Y por lo tanto En la tanda de penales El primero lo patió Peñarol Pero sin embargo Afuera Le va a pegar Diego Polenta También de pierna Zurda Cosa rara Dos zurdos Son los que arrancan Rematando Le va a pegar Diego Polenta A la pelota Proceda Ahí se la ritro Polenta Aguerre Aguerre Washington Aguerre Atapó el arquero De Peñarol La pelota Que fue abajo Contra el palo izquierdo Muy mal pateado Cero a cero Está la cosa Martín Cero a cero Está la cosa Porque Aguerre Atajó un penal Este es atajado El otro fue errado El capitán No pudo A pesar de que lo intentó Batería Radezca La primera batería Del Uruguay Por precio Calidad garantía El equipo de Batería Radezca Más de 80 años Va a venir el remate Para el equipo de Peñarol ¿De quién se trata Luis? Viene el 4 Guzmán Rodríguez Muy bien Va a ser Guzmán Rodríguez Señores Quien tenga la posibilidad De poner en ventaja Peñarol A partir de este momento Las 16 horas Con 58 minutos En toda la República Oriental De Uruguay Es el primer derecho Que va a rematar Y Mejía que se relame Porque se hace gigante En el arco El panameño habitualmente Vamos a ver Habilita el árbitro Del partido Proceda Dice Corta carrera De Guzmán Gol De Peñarol Con suspenso incluido Guzmán Rodríguez Dice que esto está 1 a 0 Para Peñarol Bien tirado el penal Muy bien tirado Hacia ahí fue Mejía Eligió bien el arquero Adivinó Pero fue muy bien tirado Muy bien ejecutado Está Peñarol arriba Gonzalo Petit Don Mateo Popelería Artículo de oficina De Jetería Renal Grande 24-97 Teléfono 270 72 El autor de un verdadero golazo Sobre este mismo arco Es Gonzalo Petit Quien marcó señores El tanto Para el equipo de Nacional Que los lleva A esta tanda de penales Le va a pegar el número 24 Es el segundo penal para Nacional Está ganando Peñarol 1 a 0 Lo erró Puelenta Para Nacional Roelio López Fernández Para Peñarol Corta carrera Para el juvenil El número 24 Le va a pegar Petit Pierna derecha Proceda Y Soto Kic Se viene Petit Petit Gol Gol de Nacional Pura clase del gurí Está 1 a 1 El partido La colocó a media altura Al palo Derecho a la guerra Igualdad aquí en el centenario Poca carrera de Petit Que saca un muy buen remate Eligió Malaguer Eligió el otro palo La pelota adentro Todo igual Viene en Peñarol El argentino El 19 Diego Sosa Le le való a su metal El filmetal Reciclaje sostenible Edición gola 126 2-309-38-39-099-508-4-50 Filmetal.com Punto Le va a pegar Diego Sosa Señores Los dos zurdos Que remataron Erranos Vamos a ver Si puede romper La mufa Para la gente De Peñarol El número 19 Diego Sosa Mejía Que se relame Baila para un lado Y para el otro El guarda Meta para Meño Proceda Dice Tojich Le va a pegar Diego Sosa Corta carrera Gol Peñarol De Peñarol Rompió la mufa De los zurdos Diego Sosa Media altura Palo derecho 2-1 A ganar el manchá Bien tirado A la altura Justa Para que el arquero No pudiera llegar Igual eligió El otro palo El arquero De Nacional Está 2-1 Peñarol arriba Mauricio Pereira Asegurante recambio Para 2024 Si se traen CELIC Está Que se hemos vendido Del país En Carrica Automóvel Ule Barre Casi General Fla Tercer penal De la serie Señores Le va a pegar Mauricio Pereira Agarra un pedacito Que había en el césped Del área chica Vamos a ver Todavía no da la orden El árbitro del partido Esto está Por ahora En el estadio centenario 2-1 Para Peñarol Tres penales Tiro al manchá Dos tiros a Nacional Mauricio Pereira Corta carrera Pierna derecha Habilita a Tosquich Proceda Y dice el árbitro Va a venir el remate Por parte de Mauricio Pereira El número 10 Tiro Gol De Nacional Al palo zurdo El primero que se juega Aparece poste Y logra convertir Está 2-2 Mauricio Pereira Cambió penal por gol Si porque eligió Pegarle bien abajo Contra el palo Hacia el otro lado Se fue El arquero Aguerre Todo igual Todo igual Se viene Nicolás Rossi Que precio que tiene Lugo Mejor puesto de verduras Domingo Ramburu Frente a la terminal de Cove 0-1-9 4-2-4 4-7-8 Muy bien señores A partir de este momento Es el cuarto penal Para Peñarol Ya ingresamos en zona definitoria Se va a venir después El cuarto penal Para el equipo tricolor Nicolás Rossi Que acomoda por una Acomoda por dos Va a rematar Nicolás Rossi A Osto Hitch Medio que la apura Le dice Dale pibe Vamos a ver Luis Mejía Que le pega patadas Al palo derecho Todavía no da la orden El árbitro Baila Mejía Se muestra Mueve sus manos Se pone justamente Paradito Rossi Mejía Mejía Lo festeja En el medio La cancha Lo salgo Y también la gente En la colombia Luis Mejía Que es mal Que le pegó Rossi A media altura Prácticamente A donde estaba el golero Puede desempatar el bolso Que puede pasar a ganar Muy bien tirado Por el futbolista De Peñarol Para mí Eligió la misma altura Que eligió el pateador anterior Pero esta vez Mejía se estiró Cuán largo era Para ese lado Y terminó Quedándose con el penal Nacional ahora Puede sacar la ventaja Jeremia Recova Muy bien señores Le va a pegar Jeremia Recova Al balón Va a pegarle El equipo tricolor Acomoda la pelota La besa Jeremia Recova Mucho demand Con el esférico Va a pegarle El número 18 Del equipo tricolor Ahí está Hablando con el árbitro Del partido nacional Que puede pasar a ganar Puede colocar Prácticamente un match point Vamos a ver Todavía no da la orden El árbitro del partido Ahí va a venir el remate Por parte de Jeremia Recova Es el número 18 Es el cuarto penal Para el nacional Que puede pasar a ganar Y puede hacer Que el próximo penal Pese kilos y toneladas Va a venir el remate Recova ¡Gol! 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 ¡Gol de nacional! Jeremia Recova Y está A un solo penal El bolso De ganar el intermedio Y la tiró Para un palo Y el arquero De Peñarol Eligió el otro Y nacional Saca la ventaja Va a venir el tiro Para Peñarol Ya le pregunto En instantes A Luis Tengo tiempo Para uno Por favor De Nico Panadería Roticería Y confitería Marcela Más de 60 años En la avenida Libertador Si no es 63 Los esperamos Con la atención De siempre Seguimos en Instagram Panadería Marcela Muy bien señores Todavía estamos esperando Para ver quién va a rematar En el equipo de Peñarol Toma la responsabilidad Justamente ¿Quién? Por favor Luis Toma la responsabilidad Del penal Washington Aguerre Muy bien señores Quiere ser el héroe De la jornada ¿Por qué no? Washington Aguerre Es el quinto penal Para Peñarol Es duelo de arquero Seguirre con Mejías Y lo convierte Aguerre Nacional será campeón Del torre intermedio La expectativa La tensión La temperatura En el estadio Centenario Saltísima Otto Hitch Que habla con un arquero Habla con el otro Le va a pegar Washington Aguerre Es el número 29 Del equipo de Peñarol Que viste totalmente de verde Lo puede ganar Nacional Si es que Mejías Logra evitar Que Aguerre Meta este penal O si no es Aguerre Vamos a ver Todavía no da la orden A estos kits Máxima tensión En el estadio Centenario Baila Mejías Justamente En la zona quemante Aguerre Gol De Peñarol Washington Aguerre Sin fuerza Sin convicción Pero entró Y eso es lo que vale Están iguales Y Nacional quiere ganarlo Sí Le pegó bien Aguerre Le pegó suave Sí Pero yo creo que si El arquero de Nacional Decidía tirarse Lo podía tapar No se tiró El pucho Alexis Castro Díaz Muy bien señores Va a venir el remate Por parte de Castro Si lo mete Castro Nacional Ganará el torre intermedio Si lo erra O si lo tapa Washington Aguerre Iremos al mata Aguerre cumplió Y metió su penal Erro 2 Peñarol Erro 1 Nacional Erro 2 por lenta Para el bolso Erro Rossi Y erro Leo Fernández Para Peñarol Pierna zurda Para Alexis Castro Va a ser frontal El remate Washington Aguerre Que algo le dice La distancia Máxima tensión En el estadio Va a venir el remate Por parte del pucho Castro Y va el 16 Castro Afuera Afuera Lerro Castro Afuera 3 puntos Para los tiros Igual que el remate De Fernández Y esto Se va el mata-mata Cardoner Se va el mata-mata Porque al igual Que Leo Fernández Lo quiso afirmar tanto Que lo terminó tirando Por arriba Y quien va a rematar Por Peñarol Por favor Luis Choca Por Peñarol Va a rematar Leo Coilo Muy bien señores Uno por favor De Nico Va a rematar Coilo Para Peñarol Smart Don Servicio técnico La electrónica Soluciones rápidas Efectivas General Flores 28-30 09-206-206 Smart Don Soluciones Al vuelo Y si mete este penal Coilo tendrá Match Point Peñarol Vamos a ver Estamos en zona De mata-mata Erraron dos Por Nacional Erraron dos Por Peñarol Le va a pegar Leo Coilo Mejía Que mueve sus manos En zona Que mantén Corta carrera Para el número dos Coilo Gole Peñarol Leo Coilo Suavemente Pero fue al ángulo Superior derecho Tiene Match Point Peñarol Martín Que golazo Que verdadero golazo De Coilo Y ahora todo En los pies Del futbolista De Nacional O en las manos Del arquero De Peñarol ¿Qué pasa Leandro Lozano Es el chino Lozano Señores Que va a rematar Esta pelota Es insufrible Este momento Del partido Para los hinchas Le va a pegar El número 14 Le va a pegar El ex hombre De Boston River Leandro Lozano Mira A la tribuna Washington Aguirre Levanta La tribuna Amsterdam Si logra Convertir el penal Lozano Vamos Si lo tapa Guerre Esto se termina Peñarol ganando Su primer torno Intermedio Habilita Este barato Hinch Máxima tensión En el estadio Centenario Lozano O de Nacional Sigue con vida El bolso Esto en este momento Pasa a ser 4 a 4 Los dos hicieron Bien las cosas Porque Lozano Eligió tirarlo Con mucha potencia Y contra un palo Y hacia ese palo Fue el arquero De Peñarol Que no llegó Va el 14 Y campeón del mundo Damián García Cansado de comprar Por Mercado Libre Que tu compra No llegue en tiempo y forma Somos los que estás buscando Districad Sería la logística Compromiso para tus envidios Districad Movemos Lo que importa Muy bien señores 17 horas 8 minutos En toda la República Oriental De Uruguay Es el séptimo penal Para Peñarol Le va a pegar El campeón del mundo Le va a pegar Damián García Vamos a ver Sol en contra Para el guardameta Luis Mejía Que empieza a caerse Le dice Mejía De todo a estos hits La acomoda Damián García La acomoda por uno La acomoda por dos Vamos a ver Tiene algunas dudas Evidentemente El número 14 O por lo menos Es lo que se muestra Al acomodar tanto el balón Vamos a ver Va a venir el remate Es el séptimo penal Para el equipo Mirasol Si no mete Damián García Traslada la presión Hacia el otro lado Si lo erra O si lo tapa Mejía Traslada la presión A Washington Aguirre Proceda Dizotosquich Va a venir el remate Damián García Gol De Peñarol Con dudas Con pasta García La colocó Media altura Palo derecho Match point Otra vez para el manchá Match point para Peñarol Bien rematado por García Con mucha clase Con mucha tranquilidad Como si fuera un experiente El juvenil Guillermo López Muy bien señores Va a venir el remate Del juvenil López Se va aproximando Tengo tiempo para uno Edico por favor Si te mandaron a hacer ejercicio Venía Maripensi Practicar el deporte Más hermoso del mundo Maripensi Prea no miró 29-69 www.maripensi.com La charla de Damián García Con Guillermo López Le va a pegar el juvenil Que va a rematar De pierna derecha A Guerre Que lo mira derecho Si algo le dice La va acomodando López Vamos a ver Habla con Otosquich Otosquich que le dice algo A Guerre Si le dice Vaya para allá A Guerre Que le discute Hace lo mismo Que hacía Mejía Hace un par de instantes Cuando remataba O intentaba rematar Damián García De rodilla Lo mira Luis Mejía Vamos a ver Le va a rematar El juvenil López Esto es Si lo mete López Seguimos Si lo agarro Lo tapa Guerre Peñarón es campeón A Virita Este es Banastosquich Proceda Dice el árbitro del partido Corta carrera Para el juvenil Aquí va a rematar López De pierna derecha López López Tiró Golazo Que enfermo Son guacho Golazo de Nacional La picó López Hay que picarla En un penal Como este Estamos igualados 5 a 5 Una enfermedad Lo que hizo López En el barrio Dirían Pero que guacho Atrevido Pero que guacho Atrevido Con que pasta Le pegó Va Maximiliano Olivera Siempre decimos Que está todo cariño Con K Pero vas a macro Siempre es negocio Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Va a venir el remate Por parte de Maximiliano Olivera Señores Aquí va a buscar Peñarol otra vez Ponerse en ventaja Está 5 a 5 Estatando de penales Apasionantes Aquí en el estadio Centenario Vamos a ver Va a rematar Maximiliano Olivera Es un nuevo penal Para el equipo Mirasol Pierna zurda Para el número 15 Del equipo Manchabilita Esteban Otochich Mejía que está parado En la línea fatídica Olivera Pega en el palo El travesario El travesario Reventó el travesario Match point Para el bolso El penal Terminó en el travesario No pudo Olivera Y por lo tanto Nacional tiene la opción Lo quiso asegurar Lo quiso tirar arriba Y apareció El palo Para acompañar a Mejía Sebastián Coates Díaz Batería Radezca La primera batería Del Uruguay Por precio Calidad Garantía Elegir Batería Radezca Más de 80 Años Coates Que puede tener Su tarde Soñada En su retorno Nacional Es el número 4 Sebastián Coates Que va a rematar Este balón Es Washington Aguerre Que algo le dice A la lejanía A Sebastián Coates Lo alienta La gente Del tricolor En la tribuna Colombes Enfrontal El remate Que va a ser El número 4 Todavía no da la orden El árbitro del partido Este barato Kich Nacional Y que lo puede ganar Loro Maxi Olivera Es el penal Hacia la gloria Sebastián Coates En su retorno Al bolso Coates Aguerre Y el palo Aguerre Y el palo Aguerre Y el palo Y va una tanda más Porque Coates Lo colocó El palo derecho Entra Aguerre Y el palo Le dan otra vía Al mancha Y no lo quieren ganar Che No lo quieren ganar Otra vez El palo Erra uno Erra el otro Hace uno Hace el otro No lo quieren ganar En Peñarol ¿Quién remata? Por favor Luis Va Javier Méndez Maderas victoria Maderas importadas Nacionales MDF WSBI Fenólico Saran San Martín Y Colorado Pedidos al 209 24 46 Maderas victoria Le va a pegar Javier Méndez A la pelota Loro Coates Recién Es increíble Lo que estamos viviendo Va a venir el remate Por parte del número 23 Uno de los puntos altos Del equipo Carbonero En esta jornada Habla Mejía con el árbitro Va a hablar A estos kitsch Con Javier Méndez Lo tuvo Nacional Nuevamente Dos match points Desperdicio al equipo tricolor Va a venir Javier Méndez Corta carrera De pierna derecha Todavía no da la orden El árbitro del partido Va a venir la ejecución Por parte de Javier Méndez Proceda Y dice el árbitro Está parado Mejía En el medio del arco Méndez Gol Gol de Peñarol De Peñarol Adivinó Mejía Pero fue alto el remate Por lo tanto Otro match point Para el mancha Otro match point Para Peñarol Se tiró bien El arquero de Nacional Pero lo tiró muy bien El jugador de Peñarol Ahora Peñarol está A una atajada De salir campeón Gabriel Baez Muy bien Va a rematar Baez Para Nacional Tengo tiempo Para un adirico Se viene el tiro del once No, Mateo Papelería Artículos de oficina Juecería Arena Grande 24-27 Teléfono 270 70 Y va a goles Es en el arco De la tribuna Le va a pegar El bonerense Gabriel Baez Es el número once Del equipo tricolor Está ganando Peñarol 6-5 En las manos de Aguerre Está el destino Del equipo maya Si quiere ganar El torno intermedio En esta Oh, si Lo erra Baez Y Baez Que puede dejar Con vida Nacional Le va a pegar De pierna zurda El número once Baez Que busca mantener Con vida El equipo tricolor Habilita Tojiche Máxima tensión En el estadio Baez Gol De Nacional Con suspenso Incluido Adivinó el arquero Pero la pelota Fue al fondo De la red Y esto Sigue igual Y pasó lo mismo Que en una anterior El arquero de Nacional Como que se frenó El futbolista Y el arquero de Peñarol Si no la tapaba Fue gol Y hay que seguir Va Camilo Mayada No te conformes con menos Solo Citroën Supera Citroën Berlingo Taxi Con entrega mediana Tacarrica Automóvel Lugle Barre Casi General Uno que sabe De finales como estas Es Camilo Mayada Que va a rematar De pierna derecha Y va a venir El tiro por parte Del número 18 Camilo Mayada Que va a rematar Todavía no da la orden El árbitro Esteban Estosquich Parado dentro del arco Está el panameño Luis Mejía Va a venir el tiro Por parte de Camilo Mayada Habilita el árbitro Del partido Y ahora si Mayada Corta carrera Camilo Mayada Corta carrera Tiro Gol Gol El peñar Cabilo Mayada Cabilo Mayada Media altura Y por lo tanto El medio del arco Otro match point Para el equipo carbonero Media altura A El medio del arco Gol El panameño Luis Mejía Que precio que tiene Lugo Mejor puesto de verduras Montevideo Domingo Lombrú Frente de 099 424 478 Se va a pegar Luis Mejía La pelota puede ser El nuevo villano El panameño Larga carrera del hombre Que remata de pierna zurda No habilita el árbitro Del partido Ahora si Da la orden Mejía Amaga para un lado Para el otro Va a ir de nuevo el penal Algo está pasando No llegó a rematar Mejía Algo habla Estosquich No sé si es con el bar O habla con los dos arqueros Bueno Algo habla con Washington Aguirre En este momento Y también con el lineman Héctor Bérgalo Va a venir el tiro Ahora si Mejía Gol De nacionales Luis Mejía Esto está En este momento Para ir a cuenta 7 a 7 7 a 7 Los dos arqueros Al mismo palo Y los dos arqueros Terminaron convirtiendo gol Se retoma de vuelta El ciclo de los penales Vuelve a patear Leo Fernández Muy bien señores Segundo intento Para Leo Fernández Uno Enico por favor Si te mandan el ejercicio Venía Maribet Y practica el deporte Va a ser bozo del mundo Maribet Cipriano 29 69 Triple W.maribet.com Punto Voy Miren que mañana Tengo que laburar O sea Vamos a ver Va a rematar el número 8 Le va a pegar Leo Fernández Vuelven a enfrentarse Leo Fernández Con el guardameta Luis Mejía Va a tener la oportunidad De resarcirse El número 8 Del equipo de Peñarol Larga carrera Para Leo Fernández De pierna zurda Arrancó la tanda Errando el penal Pero ahora es mata mata Le va a pegar el número 8 Es Leo Fernández Que va a rematar Pierna zurda Fernández Afuera otra vez Afuera otra vez Afuera otra vez Que tarde para el 8 Polenta en sus pies Para hallar La Copa Nacional Y otra vez lo mismo Pero esto es donde se abude Hace un ratito Ahora lo tiene Polenta Y el Nacional ¿Quién va Pepe? El capitán Diego Polenta Algo le indicó Mejía Hacia dónde patear Vamos a ver señores Va a rematar Diego Polenta Tiene la opción De darle el torneo Intermedio Nacional Es increíble Lo que ha pasado En el estadio centrario Once penales Se han rematado Doce rolios Fernández Para Peñarol Polenta Que ahora sí Toma larga carrera Como para romperle El arco a Aguerre En las manos de Aguerre Está la opción De mantenerse comida De Peñarol Polenta ¡Gol! 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 De Nacional Diego Polenta A media altura Palo izquierdo Aguerre se fue al derecho Y como un capitán Justigo El arco del guardameta Que armoneró En una definición Por penales Que ha sido vibrante Apasionante Fantástica Donde Nacional Sacó pecho En este último penal Donde falló Leo Fernández Que ron dos ocasiones Para Peñarol Y Nacional Logra retornar Ese idilio que tiene Con el torneo intermedio El equipo De Martín Lazarte Logra el campeonato Del torneo intermedio Una vez más El bolso Toma Este torneo Para empezar A levantar En el campeonato uruguayo Y Peñarol Que sigue Con esa bufa Que tiene Con este campeonato Que todavía No se ha podido llevar A la vitrina Porque Martín Hoy El campeón del intermedio Es el club nacional de fútbol Sí Nacional Que llega A su quinto título De torneo intermedio Este tiene un sabor distinto Porque este fue Frente a Peñarol Porque Nacional Consiguió el empate Y Nacional En los penales Tuvo varias veces La posibilidad Y la desaprovechó Hasta que llegó El tiro de Polenta El segundo tiro de Polenta Para que la pelota Terminara En En la red Y desatara El festejo De la mitad De un estadio Esto Que acaba de pasar Es castigo Para Aguirre Porque esta final La pierde Aguirre Por salir El segundo tiempo A cuidar Un resultado Así como Tantas veces Decimos que Aguirre Hace las cosas bien Hay que decir Cuando hace las cosas mal Y esta vez La hizo mal Porque salió A cuidar Un resultado Que era solamente De 1 a 0 Y Nacional Encontró el empate Y después No le quedó tiempo Para más nada Es más Tuvo hasta posibilidades Nacional De ganarlo En los 90 minutos Nacional gana Un partido de esos Que pueden marcar La cancha Porque si hoy Peñarol ganaba Se llevaba allá Los dos títulos Que se habían jugado En el año Nacional jugó Un primer tiempo Parejo Con Peñarol Un segundo tiempo Donde fue mejor Que Peñarol Porque Peñarol Le dio a la pelota Y Nacional Tomó El guante Y fue hacia adelante En los penales Parecía que no lo querían ganar Porque Erraba uno Erraba el otro Erraba uno Erraba el otro Hasta que llegó Polenta Y dijo Esto se termina acá Y se terminó acá